Rick and Morty es una de las series animadas del momento, a continuación conocerás secretos y referencias geeks que tiene la serie, vamos con el video. Número 1. Rick vivió en la casa de Walter White de Breaking Bad, hasta la colocación del arbusto y el césped son iguales. Número 2. En el primer episodio de Rick and Morty, buscando las semillas, ambos deben pasar por las aduanas interdimensionales, allí en una imagen panorámica podemos ver muchas siluetas de diferentes formas, si prestamos atención vemos algunas referencias a personajes de ciencia ficción, también hay siluetas totalmente absurdas como la de Abelardo de Plaza Sésamo. Número 3. Jerry no es un tipo muy lucido, es más, en un capítulo lo podemos ver concentrado en un juego en su celular, que consiste en explotar los globos que aparecen en la pantalla. Aunque por los colores parezca la parodia de Candy Crush o Demon Dash, el juego de Jerry existe en la vida real, y se llama Jerry's Game, y se puede descargar de manera gratuita en Android como IOS. Número 4. El nombre en el episodio es una referencia a la franquicia de películas Jurassic Park, lanzada en 1993. El signo visible al entrar al Anatomy Park también se parece al logotipo de Jurassic Park. Número 5. Durante este episodio, Rick introduce a la familia de Smith a los programas del cable y de los anuncios que ventilan en otras dimensiones del universo. Uno de estos programas de televisión está destinado a ser una versión alternativa de la historieta de Garfield. Número 6. Por la tapa y las marcas del libro que sostiene Morty en sus brazos durante este episodio, parece que los responsables de la serie son muy fans de la genial producción de Disney. Y es que los creadores de Rick y Morty son muy amigos de Alex Hirsch, creador de Gravity Falls. Número 7. Como decíamos, son muy amigos el creador de esta serie y el de Gravity Falls. Y en la serie podemos ver muchas referencias de esta serie. En esta ocasión vemos a dos personajes luciendo una gorra y el peinado de los gemelos Deeper y Mabel, los dos personajes principales de la serie de Disney. Número 8. En Gravity Falls, muestran al personaje de Stan perdiendo algunos elementos muy específicos, como un cuaderno, una pluma y una taza de café. Estos tres elementos más tarde salen de un portal, ya que Rick abre con su arma un portal. Estos han sido los ocho mensajes ocultos en la serie de Rick y Morty. Espero que esto te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si te gusta algún dato interesante, no olvides comentarlo.